Muchísimas gracias y también vamos a aprovechar la oportunidad para poder saludar a todos los bomberos que forman parte de nuestra institución. Bueno, ¿cómo se vivirá este día? Con una serie de actividades, estamos organizando ahora para las 14 horas, algo muy especial, es un pequeño homenaje que queremos hacer a aquellos bomberos fallecidos. Así que es la primera vez que se va a hacer en la historia de la institución, así que a las 14 horas nos vamos a dirigir, gente de la comisión directiva y del cuerpo activo, hacia el cementerio local y vamos a llevar una ofrenda floral a las siguientes personas que las voy a nombrar para aprovechar la oportunidad también de que la familia, los amigos de cada una de estas personas se puedan acercar y acompañarnos en este momento. Ellos son Torres Blanca Rosa, Peralta Isabel, Peralta Héctor II, Montaña Juan Sebastián y Jofré Raúl Nicolás. Estas personas no solamente colaboraron con la institución desde lo que fue la Pro Comisión Bomberos Voluntarios, sino también después de cuando ya fuimos Asociación Civil. Muchos de ellos eran empleados municipales y que manejaban el camión regador en ese momento en la municipalidad y prestaban el servicio a la institución llevando el agua en caso de algún incendio. Por eso que muchos de ellos tienen trayectoria, han continuado como bomberos voluntarios ya cuando fuimos Asociación Civil, pero muchos de ellos solamente colaboraron cuando fue la Pro Comisión Bomberos Voluntarios, por eso que no se conoce por ahí el trabajo como bomberos de cada uno de ellos. Pero estas más o menos son las 5 personas que según los registros figuran en la institución, así que si por ahí no hemos olvidado de alguien, pedimos mis disculpas, es la primera vez que se va a hacer y por supuesto que va a ser agregado para el próximo año a la lista de estas personas. Siempre cuando se llega a alguna fecha o algún momento relacionado a la institución, siempre es bueno mirar un poco para atrás y mirar qué es lo que hay hasta el día de hoy. Sí, nosotros hemos buscado los registros de las primeras planillas, de las primeras personas registradas como bomberos y bueno, aparecieron estas personas que ya no están físicamente entre nosotros, pero que hemos querido rendirle un pequeño homenaje en este día tan especial como es el Día del Bombero Voluntario. ¿Cómo está la institución hoy? No, bien, muy bien, trabajando a punto ya de recibir lo que va a ser un nuevo autobomba y que hemos querido concentrar las actividades para ese día. Por eso que por ahí hoy sí vamos a estar, nos vamos a reunir, vamos a estar con los chicos un rato a la tarde, pero vamos a hacer lo que se hace tradicionalmente, que es la cena para el Día del Bombero, la vamos a concentrar para el Día de la Entrega de la Autobomba. Ese día nos vamos a juntar tanto la Comisión Directiva con su familia, los bomberos con su familia, como lo hacíamos tradicionalmente, pero lo vamos a hacer ese día y ese mismo día también se va a hacer el acto de los ascensos y el pase de aspirantes mayores al cuerpo de bomberos voluntarios de nuestro pueblo, que este año tenemos la suerte de que tres mujeres van a asumir como bomberas, así que van a hacer el juramento tradicional como se hace, como nos marca el protocolo bomberil. Así que eso lo vamos a hacer para cuando llegue el autobomba a nuestra localidad. De acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las urgencias que se plantean y en esto ustedes manejarán estadísticas, ¿cuenta la institución con personal, herramientas y vehículos necesarios? Lo que es la parte material, por supuesto que últimamente se ha invertido y mucho y con lo que son los recursos humanos, contamos con un cuerpo importante de bomberos, así que eso hace a que el trabajo operativo de ellos sea muy bueno, tenemos gente que se está capacitando y que se ha capacitado durante muchísimo tiempo, así que creo que estamos bien, que la institución cuenta tanto con los recursos materiales y los recursos humanos, no sé si son suficientes, pero que ante un siniestro, los siniestros que hemos tenido, siempre hemos tratado de dar respuesta. Gastón, que tengan un muy buen día, no en este día sino siempre, pero este día es propicio para saludarles a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar siempre a disposición de la institución.